El diputado nacional por la UCR, Horacio Quiroga, criticó la decisión del gobierno nacional de darle asilo al ex guerrillero chileno Sergio Apablaza. Dijo que esta decisión puede perjudicar las relaciones bilaterales entre nuestra provincia y el vecino país. Bueno, me parece absolutamente inconveniente para una buena agenda bilateral entre Argentina y Chile, esta decisión de la Presidenta de la República de ocultar y de proteger a un asesino, que en el año 91, en su concepción de guerrillero, decide matar en democracia a un ciudadano con el cargo de senador de la Nación de la República de Chile. A partir de ahí, se llevaron adelante todos los procesos y procedimientos correspondientes, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia de Chile pide extraditar al ciudadano chileno Apablaza en su situación de asesino, de haber cometido un delito. Y hoy el Estado argentino, a través de una decisión de la Presidenta de la República, lo protege, protege a un asesino. Y esto, indudablemente, es un retroceso en las relaciones bilaterales con Chile, que además se da la particularidad de que somos el segundo país en el mundo que compartimos una frontera tan extensa. Indudablemente, además, esto demuestra la visión parcial y sectaria de este gobierno en relación a los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!